Los técnicos, los técnicos, los técnicos, ahí está, Ray Richard y Memphis, Lucha Libre Profesional. Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Abel García, conocido el Mundo de Lucha Libre como Mr. President. Y ya estamos aquí. Dos de tres caídas sin límite de tiempo. Ya estamos aquí listos para presenciar. Ya estamos aquí listos para presenciar la segunda lucha de este evento de Día de Reyes en el municipio de La Perla de Veracruz. Que ha sido otorgado por el ayuntamiento para todos los niños de esta ciudad. Así es, entonces vamos a ver este encuentro por el bando rudo. Alcanzo a ver a la distancia. A uno de mis rudos favoritos, a Danger. Danger que lo tenemos aquí, lo tenemos aquí de nueva cuenta. Sobre el cuadrilátero, ya hacía rato que no lo veíamos luchar. Que viene acompañado de Misterio. El famosísimo Misterio. Está ahí también acompañando al bando rudo. También tenemos en este momento, tenemos a Richard. Richard que está enfrentado en este momento a Danger por el bando técnico. Junto con Memphis. Memphis, un gran luchador que ha venido creciendo, ha venido mejorando sus habilidades luchísticas. Y sin duda, sin duda alguna, uno de los nuevos valores de la lucha libre. Específicamente la lucha libre orizabeña de la unión de lucha libre Uyo. Ok, entonces aquí podemos encontrar que ahora tenemos también como referee a Iván. Iván, alcancé a escuchar que le dijeron un apodo, pero bueno, no alcancé a memorizarlo. Así que tenemos como referee a Iván. Iván el terrible, Iván el loco. No sabemos cómo realmente le acaban de decir. Bueno, pues aquí vemos cómo comienzan estas acciones. Donde vemos a Danger, te decía, está en color amarillo enfrentando a Richard. Richard que en este momento lo están mandando a la lona con ese movimiento. Se duele un poco Richard de ese movimiento y pide el apoyo del público diciendo, sí se puede, sí se puede. La contra de los rudos es, no se puede, no se puede. Pero bueno, el día de hoy al parecer la mayoría de las personas que están presenciando esta lucha son del bando técnico. Ahí Iván le pregunta si se rinde a Richard. Sin embargo, encuentra la salida a ese castigo que estaba recibiendo por parte de Danger. Danger, que te decía, además de ser luchador rudo, también cuenta con conocimientos técnicos que en este momento está aplicando en esta lucha, en este inicio de la lucha. Como decía el anunciador, esta lucha está pactada a ganar dos de tres caídas. Así que bueno, vamos a disfrutar de este encuentro, a ver si se da, si llegamos a la tercera caída o si alguno de los bandos gana en caídas consecutivas, que eso también podría suceder. Muy buen movimiento por parte de Richard, apoyándose en la nuca, en la cabeza del luchador para darle un giro y de esta manera sacarlo del cuadrilátero. Danger hace mención al referee que fue sujetado de las, como las podemos llamar, de esas flecas, de esos flecos que tiene detrás de su máscara. Porque bueno, no es parte de su cabello, es parte de la máscara, unas flecas que vemos ahí. Ahora entra al ring el famosísimo Misterio. Misterio viene con toda su experiencia a enfrentar a Memphis. Memphis que pide el apoyo del público. Misterio lo puedes identificar muy fácil porque está en unas mallas muy coloridas, una playera blanca y no utiliza máscara. Por otra parte, Memphis viene utilizando unos colores dorados en combinación con blanco y negro y una playera que hace referencia a su personaje. De hecho, espero que pronto Memphis ponga a la venta esas playeras. Me gustó mucho y no las he visto como para poderme comprar una para mi colección. Ya detectaron una de las cualidades físicas de Misterio y el público le comenzó a decir, chimuelo, chimuelo. Allá va Memphis. Empieza sus clásicos movimientos. Vamos a ver sus ejecuciones. Les comento para los que están viendo por primera vez, esa finta, esa finta, hasta el camarógrafo también se la hizo. Entonces, aquí podemos ver las emociones que tenemos en este momento en el cuadrilátero. Les comentaba que Memphis es un luchador aéreo. Su elemento es el aire y bueno, de esa manera es como van a ver seguramente unos vuelos en esta lucha. Por lo pronto, el que se está dañando de las acciones es Misterio porque simplemente lo esquiva y dice, no, vámonos. Y esperamos aquí a que esto se empiece a calentar más. Ha sido lo suficiente por el momento. Y entran de nueva cuenta, Danger, en color amarillo con esa máscara vistosa. Se comienza a meter con el público. Algunos niños se asustan porque piensan que se va a bajar del ring. Richard aprovecha ese momento para echarle encima al público. Y bueno, se arrancan para realizar las ejecuciones que venimos a presenciar el día de hoy. Como decía, las cuerdas las alcanzan a ver muy flocas, así que seguramente vamos a ver por aquí algunas fallas debido a esa... Gracias. 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 El Día de Reyes El Día de Reyes Los rudos se dan el lujo Se dan el lujo de luchar entre ellos Pero eso no implica Pueden tener diferencias Pero eso no implica la separación El Loco Ah, el Loco, Iván el Loco Segunda caída Ahora sí Ahora sí La primera caída Ha sido para el mando de los técnicos Vamos a prepararnos para la segunda Segunda caída Ahí está Eso comentábamos el día de ayer Precisamente con Rey Muerte Que hay diferencia La experiencia De los anunciadores Y del audio Se nota cuando Cuando hay gente de experiencia Que Que bueno No interfieren tanto en la lucha No interfieren con el micrófono Y bueno También se También se nota En el tema de la música Porque la música también Hace una interferencia Para que Los luchadores Interactúen con el público Y entonces eso se nota Y por eso Danger Danger acaba de explotar Diciendo que ya Lo tenía hasta el gorro Que ya se callara El anunciador Y eso les decía Eso Eso ha sucedido De hecho Han habido ocasiones En las cuales Anunciadores Han sido golpeados Por parte de los luchadores Sobre todo Anunciadores Que no tienen experiencia Porque Al interferir tanto En el trabajo De un luchador Pues no los dejan Recordemos Que esto es un deporte Espectáculo En el cual La interacción con el público Es muy importante Y en muchas ocasiones La intervención De anunciadores Sin experiencia Pues bueno Los puede orillar a eso A que les comen la paciencia Y vayan Y por ahí les den Les den un sustito A los anunciadores Pero Igual yo no estoy de acuerdo Con eso Cuando se dan esos momentos En los cuales Los luchadores Pierden la paciencia Y se van sobre los anunciadores Porque Pues con mucha mayor razón Si son anunciadores novatos Que no conocen muy bien El desempeño De la lucha libre Como tal Pues también Por parte del luchador Debe haber comprensión Y debería de haber Alguien en particular Que se acercara al anunciador Y le diera las instrucciones Para poder manejar El micrófono De una manera adecuada En este mundo De la lucha libre Pues bueno Ahí vemos Que ya le acaban De quitar Su playera favorita Ahí a A Memphis Tremenda patada Ray Richard El viacrucis De enfrentar Solamente él Enfrentar A los rudos Ahí vemos Que comienza a sufrir Les decía Los estragos De que ahora Él solo está enfrentando A estos dos luchadores Tanto a Misterio Como a Como a Danger Ahí está Apoyándose en las cuerdas Y van el loco Se distrae Con el luchador Que está abajo Con Memphis Incluso se distrae Con el público Y no se da cuenta El tipo de castigos Que está aplicando Misterio Que en cierta forma No serían legales Pero bueno En los rudos Los rudos no conocen la ley Los rudos Aplican su propia ley Y es ahí entonces Danger ahora Ya se bajó Del ring Y podemos ver Como se agarra En un vuelo directo Con Memphis Ya lo agarró De De punching bag Tremenda patada Que le acaba de meter A Memphis El público El público Se mete con Danger Porque no No consideran Válido Lo que está haciendo En este momento En esta lucha Ahí entonces Alcanzamos a ver Que en el centro Cuadrilátero Misterio Comienza a someter A Richard Le da un tremendo azotón Le aplica Si no soy mal amigos Este es un dijabuzón Ahí corríjame En los comentarios Esa todavía no la he visto Con mi amigo Billitronic Como nombre Según yo es un dirabuzón Ahí corríjame Si estoy mal Y con eso Logra Logra Que se rinda Que se rinda Richard Ahí está Nuevamente Memphis Memphis Ahora es el que sube Ahora es el que sube A sufrir El viacrucis Del dolor Ante estos rudos Ante estos Estos rudos Que se han acoplado Muy bien A pesar de las diferencias Que tuvieron Entre la primera Y la segunda caída Las han Han limado Asperezas Y bueno Ahora están ejecutando Los movimientos En una muy buena combinación Acaso ver a la distancia Que Memphis ya tiene Su piel muy roja Por los golpes recibidos Y ahora entre los dos Lo someten Y lo van a Van a lograr Que se rinda Seguramente Le pregunta Todavía colabora Iván El loco Colabora Para que se rinda Para que se rinda Memphis Y los ganadores De la segunda De la segunda caída Son Misterio Y Danger Por el bando rudo Ahí está Iván Levantándoles Levantándole los brazos A los ganadores Danger y Misterio Ganan la segunda Segunda caída De esta lucha libre Profesional Danger Pensé que estaba Mandando besos Directamente aquí A la cámara De lucha libre Pero no Aquí tiene A mi izquierda A mi izquierda Están sus admiradoras De Danger Aquí están Las admiradoras De Danger Aquí a mi izquierda Tengo a las admiradoras De Danger Que esa les mandó Sus besitos Ay viene Misterio Misterio Viene a pedir El micrófono Aquí Pero el anunciador Lo tenemos Hasta allá atrás Vamos a ver ¿Qué es lo que quiere decir Misterio? Yo no sé Para qué festejan A estos chabacos mugrosos Piojosos Que no se bañan Y les voy a decir Y les voy a decir Quienes son los reyes magos Les voy a decir Sí, les voy a decir Quienes son los reyes magos Los rojos Piojosos Les atestan Las patas Y cada que van al baño Va a ser Limpia la cola Les voy a decir Quienes son los reyes magos Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Por parte de Misterio Que puso en jaque Aquí a los papás Y a los niños Los puso de expectativa La tercera 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 Caída Tercera Y definitiva Caída De esta segunda Lucha Vible Profesional Los puso de expectativa A ver si Revelaba Los hombres El loco En el centro De la clínica Y aquí vemos A los reyes magos Que vienen a saludar A todas las niñas Y a todos los niños De la perla Veracruz Gracias a la presidenta Municipal Rutger García Mesa Muchas gracias ¡Sin huevo! 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 Les decía Que Misterio Puso en jaque Aquí a los padres De familia Y a los niños Los puso de expectativa Porque reveló Los nombres De los reyes magos Diciendo que son Melchor, Gaspar Y Baltazar Así concluyó esta declaración Esta declaración por parte De El Chimuelo, El Misterio Así es como le están diciendo en este momento A Misterio le están diciendo El Chimuelo Los niños se dan vuelo con ello Otra vez el referee Está haciendo de las suyas Haciendo que se distrae ahí con Richard Mientras tanto en el esquinero de Los Rudos En la esquina de Los Rudos Están sometiendo con todo a Memphis Así es como comienza esta tercera caída En la cual alcanzamos a ver Que Los Rudos siguen todavía Con el dominio de las acciones Apoyados en el referee Y van el loco Ahora le toca A Richard recibir su castigo Allá va Al esquinero Misterio lo alcanza para someter Todavía más a Richard Danger va a ser equipo con Misterio De nueva cuenta Mandan a Richard al esquinero Vamos a ver en que momento viene la reacción Al parecer aquí viene Por ahí le bajaron las mallas a Danger ¡Ah! Tremenda nalgada se llevó a Danger No alcanzaron a bajarle bien las mallas Pero bueno Eso no le quita el ardor A esa nalgada que le alcanzó a meter Misterio Ahora va el turno ¡Ah! ¡Ay sí! Alcanzaron a bajarle las mallas a Misterio Allá va ¡Tremenda nalgada! Tremenda nalgada que se acaba de llevar Misterio Richard empieza Arrasar con todos Viene la reacción por el bando técnico Memphis se va a hacer cargo Abajo de Danger Allá va Allá va Danger Allá va Memphis Mejor dicho Lo sube Lo sube al fin Dice Danger ¡No! Yo me bajo Porque ya sé lo que me puede pasar Se están metiendo ahora con el Con el referee Lo mandan a las cuerdas Y le ponen una doble patada ¡Otra! 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 El público pide otro castigo para el referee Porque como les decía Ha estado interfiriendo Ha estado interviniendo A favor del bando rudo Memphis Otra vez Ya pasó el 28 de diciembre Pedidocente Palomita Se dejó engañar ¡Oh! La experiencia de Misterio Se está imponiendo Sobre la juventud de Memphis Van sobre Memphis ahora Ahí Misterio Lo manda a las cuerdas Va para arriba otra vez Memphis Pero ahora Ahora Hacen el cambio Hacen el cambio Y Memphis reacciona Ahora esquiva Ahora si el lazo de Misterio Le mete una patada de lado Como les decía Memphis es aéreo No dudemos en que va a preparar un vuelo Se esconde Misterio Porque conoce las características de Memphis De que es volador Y... ¡Ahí está! El vuelo por parte de Memphis Viene ahora al centro del ring Richard contra Danger Lo derriba Va a aplicar la casita Correctamente aplicada y ejecutada Como nos ha mostrado Militronic Esa casita cuando es bien aplicada Nadie se salva Y así pasó Richard Da el triunfo al bando Al bando técnico Se llevan esa tercera caída Y por lo tanto Se llevan la lucha Memphis Memphis y Richard Así es amigos Tenemos que la victoria Se la acaba de llevar Richard y Memphis También se despide del público El bando rudo Que se lleva a sus abuchos respectivos Ahí está la muestra De quien es más popular El día de hoy Aquí En la Perla Veracruz Se va sobre el público Danger Se asustan todos Salieron corrigiendo No se lo esperaban Un momento divertido Un momento divertido En la lucha libre Completamente de acuerdo Con el anunciador Son de esos momentos Inesperados Que podemos ver En la lucha libre Y aquí Los ganadores Los ganadores de la lucha Richard y Memphis Y aquí miren Abaquito de mí Están los Reyes Magos Este gran festejo Del día de Reyes Ya están listos aquí Para convivir Para los niños Los Reyes Magos Para arriba De igualidad Vamos a recibir A los Reyes Magos Porque el aplauso